que lindo que usted está ahí usted está viendo doctora Nancy más allá y hoy vamos algo que es muy importante la medicina del futuro tenemos un tema fabuloso con uno de los expertos en el uno de los pioneros en este tema en Estados Unidos el doctor Álvaro Scooping y que gracias a eso yo lo conocí por mis rodillas que él me las salvó después de 20 años que no servía vamos a hablar básicamente de esta revolución en la medicina que se llama células madre que son para qué sirven oigamos el experto eres de los pioneros bueno mira la la célula madre un poco de historia en células madre en finales de 1800 se descubrieron células madre wow y nunca se pudo hacer nada con ella y estas eran células madre embrionarias ni se sabía que eran células madre pero se describieron y eran células madre después de eso en los 1960 más o menos comenzaron a hacer médula ósea la médula ósea como lástima que le dijeron trasplante de médula ósea y nunca decía mucho células madre pero era un tratamiento de células madre que todavía es un tratamiento de células madre que todavía se usa para ciertos tipos de cáncer de leucemia exacto y que los seguros y la fda y todo el mundo está de acuerdo con eso que es raro eso está sellado pero la los primeros 10 años de trasplante de células más de médula ósea fueron dramáticos porque mucha gente moría por la reacción que tenía del huésped del donante o sea era por ejemplo dios me libre si mi hija tiene una enfermedad en su médula espinal o una leucemia dios me la libre y me la cancelado me sacan a mí mi médula ósea y se la ponen a ella exactamente pero como todo trasplante que se saca de una persona y se le pone a otra va a haber mucho problema porque el cuerpo de esa persona por parecido que sea y por familiar va a rechazar eso como un cuerpo extraño y ahí viene el sufrimiento exacto duraron 10 años los 10 años pudieron controlar estas reacciones fatales y se ha seguido usando con bastante éxito pero en el más o menos en el 2002 en california descubrieron que habían células madre en la grasa y para sorpresa del mundo una muestra de grasa tiene como 7 o 10 millones de células madre y de médula ósea tiene 500 mil muchos científicos se volcaron y médicos que practicamos nos volcamos a la grasa porque porque hay tanta cantidad de células madre es tan fácil extraer además nadie lo quiere ya ya pasamos a por ejemplo en los años 80 fue muy importante porque descubrieron las células madre en el cordón umbilical y pusieron a todas las damas a guardar cordón umbilical de los hijos no haga eso que hoy por hoy eso es obsoleto porque la cantidad de células madre en un cordón umbilical son mínimas mínimas entonces y la grasa realmente ha sobrepasado las expectativas de cualquier estudio que se haya hecho como como les quisiera decir ahora se tratan unas 70 enfermedades en este país con células madre pero que pasó con la grasa sabíamos que estaban ahí pero estaban dormidas eran muy dormilonas esas células madre y entonces no sabíamos cómo despertarlas exacto sí pero hacia el año más o menos hacia el año 2007 2008 se buscó la manera de activarlas y después de activarlas ya se están usando clínicamente realmente esto es lo que tengo que decirles de que son células madre realmente las embrionarias ya no se deben usar todavía se usan en ciertos estudios que hacen las universidades ¿qué son las de los bebés? las de los bebés son fetales y nosotros usamos las adultas y les voy a hablar más de qué son células madre en otro programa en otra cápsula exacto vamos a volver sobre qué son para que usted sepa que las embrionarias no son mismo que las fetales ni que las adultas y que actualmente nosotros estamos trabajando con células madres adultas de la grasa y son suyas en y se las volvemos a poner a usted por tanto no va a rechazarlas esto es un tema maravilloso el tiempo no nos alcanza para más pero usted siempre puede seguir aprendiendo en doctora Nancy más allá gracias doctor por haber estado con nosotros